Música Si estoy de marcha, no me quieres de llorar Pero te juro que no lo vas a lograr Porque te dije, muchas veces te llamaba Que no eres mejor, pero fuera en ti vida Música Es un consejo y yo quiero a ti también Que no te creas, te debes querer Te sento el paso, compre la voz de vida Te dije, muchas veces te llamaba Que no me compara Pero quererte jamás Porque el amor no te dispensas por lo que es Música Abre de ti, abre de ti y a otro querer Es que mi gente quiere, como siempre te recibe Música Quiero quererte jamás Música Música Porque el amor no te dispensas por lo que es Música 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 Música